Cariño para ellos Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Me suele con un letrero bien grande De nubes blancas que diga la luz Me suele con un letrero bien grande De nubes blancas que diga la luz Cuando a la luz sea una señorita Y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle la visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle la visita Ay hombre, a ver la gente que conoce el pueblo llenando ¿Se la sabe? Y si no vuela no sube A ver a la luz en la estuve Y si no vuela no llega ya A ver a la luz en la invencidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie A ver compadre Fabián Y yo Oye Fabi Y lo mío Voy a hacer mi casa en el aire Y yo Cuando a la luz sea una señorita Y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle la visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle la visita Si te preguntan cómo se sube Deciden que mucho se ha perdido Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Ay Lulú Nosotros dos en una nube Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Y si no vuela no sube Y si no vuela no llega ya Voy a hacer mi casa en el aire Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire Y si no vuela no sube Y el que no vuela no llega ya Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Pa' que no la moleste nadie Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho ponía esta condición Si yo moría primero Si yo moría primero le hacía un retrato Si ese moría primero le sacara un sol Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Ahora prefiero esta condición Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Vamos a afuera en sus parrandas Que a ningún amigo dejaba dormir Famosas fueron sus barradas Que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que sabía decir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que sabía decir Después las piernas se me sentaban Me contaba un chico y se ponía a reír Después las piernas se me sentaban Me contaba un chico y se ponía a reír ¡Uy! ¡Ay, huinches! ¡Ay, huinches! ¡Iba la gente de Puerto Huinches! ¡Iba la gente de Ijahuatl! ¡Mi familia, mi familia! ¡De Valle del Pará! ¡Arriba los aplausos! ¡Arriba los aplausos! ¡Arriba los aplausos!